En el video de hoy, Meliñita Bebé y el Team Anormalito construirán una ciudad solo para bebés. Tendremos que construir casas y decorarlas. Todo va bien, hasta que en un momento las cosas se saldrán de control. ¿Podremos lograr nuestro sueño de construir una ciudad exclusivamente para niños? Vamos a verlo. Pero antes de empezar el video, no olviden dejar muchos likes, comentar Team Anormalito y suscribirse tanto a mi canal como a los del Team. Y ahora sí, vamos con el video. Tengo que contarles a Linita y a Dani nuestro reto del día de hoy. Tengo que correr a la casa. Acá está la casa de Dani. No, 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 pero pará. Primero le voy a ir a decir a Linita. Le voy a decir a Linita y después vamos a ir las dos emocionadas a contarle a Dani el reto del día de hoy. Estoy muy emocionada por hacer nuestra casa para niños. ¡Linita! ¡Linita! ¡Ay, que está sorda! ¡Linita! Te tengo, te tengo un reto, un reto, un reto. ¿Linita? ¿Es que no está? ¿Dónde está? ¿Linita? ¡Hola! No hay nadie en la casa. ¡Ay, quién te dejó entrar! ¡Linita! Te tengo un super mega archirre que te recontra reto. ¿Lo querés hacer? ¿Qué? Estás interrumpiendo mi hora de la tele. Bueno, pero esto es mucho más importante. Te tengo un reto que está buenísimo. ¿Qué reto? No puedes perder. Es un reto que está muy bueno. ¿Lo querés saber? Ok, ¿qué reto? Bueno, tenemos que hacer una ciudad solamente para bebés. ¿Qué te parece? ¡Me gusta, me gusta! Pero pará, porque le tenemos que ir a decir a Danielito. Ok, vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Vos qué? Yo creo que sí que le va a gustar la idea. Para mí que le va a encantar. Yo creo que sí que le va a gustar. Y que va a querer hacerlo con nosotras. Así que vamos. Dale. Mira, allá está la casa de Danielito. No sé si estará solo en su casa o estarán sus papás y lo dejarán salir a jugar. No tengo ni idea, pero yo creo que sí. Recién lo vi saltando por ahí. ¿Está saltando por ahí? Sí, es verdad, está saltando por ahí. A ver. ¡Dani! ¡Dani! ¡Hola! ¡Dani, abrí la puerta! ¡Te tenemos un reto! ¿Qué? ¿Qué reto? Abrí, te conto. Que no, no, abro. Pero dale. Estoy ocupado haciendo cosas. Sí, no estás haciendo nada. Estoy estudiando. Estoy estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Mentiroso. Estoy estudiando saltos. Ah, bueno. Dani, pero lo que te traigo es muchísimo más interesante que estudiar saltos. ¿El qué? Que tenemos que construir una ciudad para bebés. Así que abrínos, que te cuente bien los detalles. ¡Eh, eh, eh! No, buena suerte. ¿Qué? ¿Cómo que suerte? Bueno, no cuesta nada. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer nuestra ciudad de bebés justo acá, en frente de su casa, para que la vea y después quiera venir con nosotras. Es verdad. Se va a morir de envidia. Y cuando quiera venir, le decimos que sí. Sí, obvio. Ah, bueno. Esperá, pero si vamos a hacer una ciudad de bebés. ¿Qué? ¿Qué tenemos que poner? Primero. ¿Qué? Somos chiquitos. Sí, somos chiquitos. Yo pondría una casa chiquita. Acá. En los props estoy viendo que tenemos nuestras casas chiquititas. Mirá. Esa. 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 Me encanta. La pusiste vos. Pero pará. Más atrás. Ahí. Ah, pero es dentro de la casa. Mira, tenemos una casita. ¿Qué? Tengo una mejor idea. Podemos acá poner una fila de casas y que este cuadrado acá sea la ciudad de niños. ¿Qué te parece? Oh, podríamos poner varias, sí. A ver si pongo otra por acá. No, está muy pegada. Ay. Ay, no sé qué estoy tocando. A ver, tengo que tocar acá y poner la casa. ¿Y cómo pongo la casa? La pongo ahí. No, mirá. No, no, no. Así no. Una al lado de la otra. Es verdad. Es verdad. Me gusta, me gusta la idea. Es por otra acá. Mirá, yo pongo las casas. No, 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 no. ¿Qué? Se van a quedar todas pegadas. Tenemos que hacer los pegados. Ah, ¿qué estás haciendo, linita? Mirá, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Yo pongo las casas. Sí. Y vos quiero que pongas... ¿Qué puedes poner? Eh, eh, no sé. Ah, pará, pará, pará. Ya sé, ya sé qué puedo poner. Yo pongo los carteles de en venta. Eso sí, porque tenemos que comprar casas. Queda muy bueno. No, me encanta. Pará, le voy a poner más acá. Ahí está. Esta casa está en venta. Esta casa también está en venta. Y esta también está en venta. Y, y, y... ¿Alguien nos querrá comprar? Pero una tiene que ser nuestra. Es verdad. Pero para... O sea, que una no tiene que estar en venta. Tenemos que tener más, porque va a haber muchos... Ni... Pará, te digo una cosa. Vení, vení, linita, vení. ¿Qué, qué, 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 qué? Va a haber muchos niños en la ciudad, porque vos sabés que en el colegio hay muchos niños. Entonces, va a haber muchos niños que quieran comprar nuestras casas. Y nos vamos a hacer súper y súper mega millonarias con nuestra ciudad. ¡Sí! ¡Sí! Pero pará, porque primero lo que tenemos que hacer es que se vea linda nuestra ciudad. ¿Qué, sí? Ay, perdón. Perdón. Tenemos que hacer... No, más atrás, más atrás. Ahí, ¿no? Bueno, estamos pegadas a las demás, pero está bien. Bueno. Tenemos que hacer que se vea, ahora sí, que se vea linda. Así que mirá. ¿Qué? Si ponemos globos... ¡Me encanta! ¡Me encanta la idea! Y si ponemos pará, ya sé cómo llamar la atención de la gente. Ponemos... ¿Cómo? ¡Luces! ¡Guau! Pero eso ponelo acá, mirá. Donde empieza la ciudad y donde termina. Como tipo, esa zona es la ciudad de los niños. Es verdad. Me encanta. Ey, ¿y sabés lo que nos faltan? Nuestros medios de transporte. ¿Y cómo hacemos? Esperá, porque me falta poner esta casa en venta también. Ahí está. Esa, la otra va a ser la nuestra, pero esta también está en venta. Ahí está. Ay, no, pero que no me la puedo poner bien. ¡No! Saqué la casa, lindita. ¡Ayuda! Ayúdame a poner la casa. Ahí. Creo que... No. ¿Pudiste? No. No, no puedo. No sé qué está pasando. No me dejan poner las casas en venta. Me estoy volviendo loca. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Ay. Más atrás. Ahí está. Y voy a poner esta. Ahí está. Listo, ya está. ¿Y ahora qué nos falta para esta ciudad de niños? Mirá, primero tendríamos que poner una cama de dormir en nuestra casa, porque si no, ¿dónde dormimos? Esta es nuestra casa. Entonces, vení. Ok. Cerrá la puerta que se entra el chiflete. No, espera, espera. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá afuera? No sé, está buena. Esta es la ciudad de los niños. No, que no querías estar en la ciudad de los niños. Eh, ahora sí. Yo pensé que no te gustaba. ¿Qué? Melinita. ¿Qué? Vení. ¿Qué? Vení. Vamos a hablar. Vos no, ¿eh? ¿Qué? Vos no. Acá. Tenemos que hablar. Melinita, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar? Eh, no sé. ¿Vos qué decís? Es que antes no nos dejó entrar a su casa. Y si no, ¿lo dejamos entrar ahora? No, yo sabés qué diría. ¿Qué? Que sí, que puede entrar, pero tiene que ayudar a hacer la ciudad. Es verdad. Me gusta la idea. Danielito. Dani. ¿Dónde está? Acá está. Hola, ¿qué quieres? Vení. ¿Te busco mi bici? Me encanta, está muy buena. Llevamos una conclusión. Pues en mí a la tuya. ¿Qué? Ah, encima me dice eso. Melinita, yo que vos no lo encontraste. No, pero ya hablamos. Dijimos que sí. ¿Qué quiere usted? Ay, bueno, está bien. Bueno, que Danielito, llegamos con Liñito a una conclusión. De que podés ser parte de nuestra ciudad solo y exclusivamente para niños si nos ayudas a construirla. Exacto. Sí, hombre, tengo que trabajar. ¿Y si? ¿Es eso? ¿O si no, nada? Ay, vale, mira. ¿O si no, para tu casa? Ando. Mira, he puesto una casa. Muy bien, así me gusta. Ahí está bien. Ahí pongo otra. ¿Qué más podemos poner? Acá tengo mi bici. Luces. Es verdad. No pueden faltar las luces. Claro, la iluminación es muy importante. Ay, ¿dónde tengo las cosas acá? ¿Qué puedo poner? Mira, ahora es un barrio residencial esto. Espera, Melinita. Yo todo bien, Melinita, pero quiero mi propia casa. Sí. Así que sacala de al lado de la tuya en venta. Mira, mira. Como está en venta. Bueno, está bien. He puesto un montón de casas. Listo, ¿saben qué voy a hacer ahora? Hoy se pasaste. Chicos. Dani se pasó. ¿Qué? Les tengo otro momento. Ay, Dani, está bien que sean muchas casas, pero me parece que ya está pasando. ¡Han dicho que era una ciudad! Está pitado esto. Bueno. No hay nadie. Paren, paren, paren. Pero ya vamos a traer niños. Pero les digo una cosa. Competencia. Les traigo una competencia. ¿De qué? El que decore mejor su casa, bueno, es el ganador. Ana, ¿no has escuchado la leyenda de la ciudad maldita? No. No. Ah, ¿no? Se dice que en esta ciudad para niños había algo raro. ¿Qué? Y que en una de las casas a veces puedes encontrar personas que ya no están vivas. Ay, no. Pero si la acabamos de hacer. Es verdad. ¿Qué? Es verdad, mentiroso. Es verdad. Buscad. Capaz encontréis cosas raras. Qué mentiroso. A ver, Iván, voy a buscar. No sé. A ver, se me ocurre ponerme a buscar por acá. A la derecha. A la derecha. Pero no hay nada. A un poco más. A la izquierda. A la izquierda. Para mí. En esta casa. Joder. ¿Dónde? En esta. Ay, a ver qué hay. Felinita. Felinita. ¿Qué? Hay un fantasma en la casa. Vamos a ver un fantasma. Ah, y hay por todos lados, linita. Esta ciudad es endemoniada. ¿De qué hablar? Esto. Vamos a estar endemoniada. ¡Ah! Esto, linita. No me gusta. Yo me voy a quedar en mi casa y voy a cerrar la puerta. Ay, no. Me quedé sin casa. No, que salga casa. No, Sábate. Se la ha volado. Se la ha volado la casa. Se la ha volado. Se la ha volado. Me quedé sin casa. Bueno, paren. Danielito. ¿Hay más? ¿Hay más? Hay más huesos. Hay por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a quedar hasta luego. Yo creo que me voy a mi casa, de verdad. Esta no me está gustando de la ciudad, ¿eh? Pero yo quería construir mi casa para niños. Bueno, ¿saben qué? Yo también mejor me voy a mi casa. No me gustan los fantasmas. Esto de hacer una ciudad para niños me parece que salió mal.